Muy buenos días, hoy es jueves 31 de agosto. Estos son los títulos de lo que importa. El resumen diario de noticias de la opinión. Avanzan las gestiones para la estación de energía San Pedro Industrial. Derrumbe en el día por ciento. Sigue la evaluación de daños y reparaciones. Paseo público. Tareas de reacondicionamiento y playón. Previaje 5. Lanzan el programa de descuentos para viajar en septiembre y en octubre. Varadero. Hallaron un cadáver en una casa e investigan un asalto seguido de muerte. Museo paleontológico. Descubren el cráneo de una nueva especie de anfibio prehistórico. Vuelta de obligado tiene nueva comisión de fomento. Motochorros. Asaltaron a un adolescente de 14 años en la puerta de su casa. Oportunidad de robar. Así se llevaron una moto. Muebles para el centro educativo. El gobierno local y COPSER anunciaron en conferencia de prensa avances importantes para la instalación de una nueva estación transformadora de energía eléctrica denominada San Pedro Industrial que inyectará 60 megavatios extra a los 45 actualmente disponibles. El intendente Cecilio Salazar aseguró que es la obra más importante para el futuro de San Pedro sea quien sea el próximo intendente y durante la reunión de prensa explicó lo siguiente. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en forma conjunta con los compañeros de COPSER por algo que consideramos siempre de que tuvimos de que asumimos acá que era tremendamente importante para para el futuro de nuestra ciudad. Se hizo un camino largo difícil pero sabíamos que era muy importante para nuestra ciudad. Esto es nada más y nada menos que el futuro de San Pedro. Logramos que el ENRE, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, al fin determinara a través de una resolución. A partir de ahí nosotros ya rápidamente le pedimos una audiencia al subsecretario de la provincia de Buenos Aires, el señor Gastón Gioni. Ya quedó prácticamente definido. La provincia lo tiene en el presupuesto, se llama, el ítem que hay en el presupuesto se llama San Pedro Industrial. Lo que resta ahora faltan unas tareas técnicas que ya están combinando por parte de la cooperativa y la provincia va a licitar esa obra y la va a realizar. Y obviamente esperar los tiempos legales y necesarios para que vaya a los organismos de contralor de la provincia y que al fin esa obra la podamos iniciar, que los compañeros de la COPSA obviamente la puedan iniciar. Y realmente estamos realmente entusiasmadísimos con esta obra porque, vuelvo a repetir, hemos hecho infinidad de obras, pero esta es la obra porque esto significa nada más y nada menos que el futuro para nuestra ciudad. Gestiones ante las Secretarías de Energía de Nación y Provincia permitieron avanzar en la autorización del ENRE para la conexión al sistema argentino de interconexión eléctrica que deja al proyecto a pocos pasos del llamado a licitación. El presidente de COPSER, Iván Gropo, explicó que restan aún algunos pasos importantes para concretar este proyecto. Lo hizo de esta manera. La historia arranca ya por el 2009 cuando un ingeniero de la cooperativa eléctrica dijo que teníamos que prever el futuro de la ciudad y si bien hoy nosotros tenemos instalados dos estaciones transformadoras, o sea que tenemos 45 megas disponibles, tener una nueva estación transformadora le va a implicar a todos los sanpedrinos contar con unos 60 megas más. O sea que vamos a duplicar la energía disponible que tiene la ciudad. Pensamos en, en vez de San Pedrito 1, 2, San Pedrito 3, en San Pedro Industrial, porque la visión estaba puesta en una cuestión industrial. San Pedro es una ciudad estratégica. Desde el punto de vista geográfico estamos en la ruta 9, una de las rutas, si no es la principal, de las más importantes de nuestro país y hay empresas que buscan ampliarse, hay empresas que buscan poner sedes, filiales, autopartes y nosotros tenemos que empezar a consolidarnos como una ciudad alternativa que está lejos del caos y del tráfico de las grandes ciudades y que puede acaparar y ir recibiendo a todas esas industrias. Aberturas San Luis, 3 de febrero, 2085, teléfono 439-761. Bachicha ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento 1250, teléfono 410514. El miércoles 2 de agosto el personal y los clientes de la sucursal San Pedrina de la cadena de supermercados Día Por Ciento fue evacuada por bomberos y los huéspedes del hotel de la planta alta del edificio fueron trasladados a otro sector preventivamente por el derrumbe de mampostería en el interior del local comercial que quedó clausurado y a la espera de la verificación de profesionales. A casi un mes del derrumbe del supermercado no ha vuelto a funcionar. A medida que se fueron observando los daños se pudo saber que el cielo raso que se desprendió soportaba el peso de una bañera de jacuzzi que ejerció presión e hizo ceder la estructura de la antigua edificación que fue puesta en valor y reciclada para dar lugar al hotel y al restaurante que funciona en esa esquina. Sobre lo afectado ya se hicieron algunas tareas y en los próximos días se van a completar dijo una fuente allegada a las tareas encomendadas para programar las reparaciones. La misma persona indicó que ese lugar también es parte de una terraza y es parte de lo que incluye a verificar como preventivo. Dalmibuti coaching personal y deportivo yoga celular 332 9 51 32 61 f uniformes mitre 2 mil 402 whatsapp 3 32 9 4 0 0 0 1 5 esta semana varias máquinas trabajaron en el paseo público por las tareas de reacondicionamiento que comprenden la nueva pavimentación en el ex balneario el arreglo de caminos internos y el mantenimiento del predio financiados en el marco del programa municipios a la obra mientras personal de la empresa y arsa se dedicó a finalizar el recorrido en la zona costanera empleados municipales comenzaron a preparar el suelo para construir una extensión en la zona del skate park bolívar a ahorro y mitre ahorro 3 de febrero 10 58 y mitre 2 mil 552 gran paraná mitre 638 whatsapp 3 32 9 39 26 89 el ministro de economía y candidato a presidente sergio masa presentará hoy en entre ríos la quinta edición del programa previaje que tendrá descuentos del 50 y del 70 por ciento en el caso de jubilados de pami con un tope de 100 mil pesos hay tiempo para que los prestadores se inscriban y los turistas puedan comenzar con sus reservas en san pedro el programa cuenta con varios alojamientos y comercios adheridos los prestadores que quieran adherir al sistema podrán hacerlo a través de una inscripción muy sencilla solo hace falta emitir la factura correspondiente a los huéspedes para que puedan cargar esa información y acreditar de esta manera el dinero que podrán utilizar con la tarjeta que se les otorga posteriormente para gastos de hospedaje gastronomía y compras en locales adheridos hidraulica vicia torne 1560 whatsapp 33 29 51 07 32 inespro consultorio de seguridad higiene y medio ambiente licenciado luis silva celular 33 29 56 64 35 personal policial de la ciudad de varadero trabaja intensamente para esclarecer el crimen de gustavo de simone el cuerpo de la víctima fue hallado en su casa con las manos atadas por lo que suponen que fue atacado por delincuentes que ingresaron a su propiedad para robar y lo ultimaron se sabe que en la casa quinta vivía la persona fallecida que se dedicaba a la compra y venta de producción porcina y que rentaba también propiedades a turistas las primeras presunciones tras el ingreso de los efectivos apuntan a que pasaron más de 10 horas desde el momento en que murió por lo que el hecho pudo haber sido perpetrado durante la madrugada del miércoles oa última hora del día martes la jabonera mitre en 1585 y 3 de febrero 397 teléfono 43 92 21 lubri centro mitre el centro de servicios para tu vehículo cambio de aceite y filtros engrase venta y colocación de neumáticos accesorios filtros aditivos whatsapp 33 29 36 03 93 horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas el museo paleontológico de san pedro presentó el descubrimiento de una nueva especie de anfibio prehistórico emparentado con escuerzos que habitan actualmente al sur de brasil josé luís aguilar encabezó la reunión informativa explicando las características de este hallazgo leo rápidamente una una gacetilla descubren en argentina una nueva especie de anfibio prehistórico no solamente los fósiles grandes son atractivos sino a veces las cosas son chiquititas y son muy difíciles de encontrar entonces este es uno de esos casos el hallazgo fue hecho por el museo paleontológico de san pedro a 170 kilómetros de buenos aires es el cráneo de una nueva especie de escuerzo que habitó la región hace unos 100 mil años el equipo del museo paleontológico fray manuel de torre ha descubierto este cráneo en sedimentos de la edad lujanense como les decía rondando unos 100 mil años fue el hallazgo realizado por el doctor julio simonini integrante del museo en una capa sedimentaria que está en tosquera mocoretá que es de la familia iglesias a quien les agradecemos a gustavo y a norberto iglesia que siempre brindan el acceso a sus predios es una cantera que está ubicada a unos cinco kilómetros seis de la ciudad lindera con el predio de papel prensa para que más o menos se ubiquen geográficamente en ese contexto julio vio unos pequeños huesitos ya van a ver que es algo muy chiquitito muy difícil de observar y por eso tiene doble relevancia el hallazgo de estos materiales por ser tan 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 chiquito y para el museo es muy muy interesante porque obviamente es la segunda especie nueva que el museo presenta desde san pedro hacia el país y el mundo primero fue arqueomilodon san pedrinensis que es un perezoso gigante que ustedes ya conocen y ahora este hallazgo de este escuerzo o nuevo anfibio que se presenta que es un animal que del que se desconocía su existencia hasta este hallazgo que hoy se presenta por otra parte el doctor julio simonini descubridor del fósil relató el momento en que encontró partes del ejemplar de aproximadamente 100 mil años ese día por diferentes circunstancias fui solo un día de verano a la mañana temprano y me dirigí a la cantera mocoretá inmediatamente 10 15 minutos a recorrer me encuentro con una imagen que no me la había podido olvidar más porque era algo totalmente diferente a los materiales que tenemos acá en el museo así que antes de proceder a extraerlo ya que una foto se la mande a josé luis era temprano así que no sea la hora que lo habrá visto y una alegría enorme porque me di cuenta que era algo muy importante y bueno y gracias al trabajo que siempre hemos aprendido en este museo con el grupo conservacionista de fósiles de saber recuperar las piezas y en buenas condiciones me procedía a revelar relevar si había algún otro material alrededor efectivamente había entonces tomé con mucha precaución poder sacar un bochón así se le llama cuando lo sacamos con yeso una venda de yeso y no trabajar en el momento en ahí en el en el lugar sino poder realizar el trabajo acá en el taller del museo mecánica agrícola ruta 191 kilómetro 4 y medio obra social del personal del papel cartón y químicos prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio plan materno infantil hasta los tres años con cobertura del 100% en medicamentos cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad obra social del personal del papel cartón y químicos ayacucho 645 la comisión de fomento del paraje vuelta de obligado renovó autoridades la semana pasada resuelto electo presidente eduardo quida ismael treyes vicepresidente andrea pagani secretaria y liliana sánchez tesorera daniela morales luis gómez gabriel selies sergio ferreira sergio medina rosana lópez federico gómez y dayana videla son los vocales y nilda amouré asumió como revisora de cuentas ostoich inmobiliaria y construcción 15 años de experiencia en la construcción y hoy negocios negocios inmobiliarios 25 de mayo 1134 teléfono 3329 4004 en rapicuotas no existen no somos siempre sí sacan rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo escribimos por whatsapp al 221 600 7274 o acércate a la sucursal más cercana sólo con tu dni no hay motivo para ir otra financiera con rapicuotas tenés préstamos felices en san pedro mitre y las heras teléfono 4 24 810 rapicuotas ven y firmas y te vas circuito aprobación crediticia un adolescente de 14 años fue asaltado este martes alrededor de las 20 y 45 cuando llegaba a su casa en uruguay al 300 entre hipólito y rigoyen y máximo millán el adolescente relató a su familia que dos hombres jóvenes bajaron de una moto roja y lo increparon en la puerta de su casa para quitarle sus pertenencias la víctima llevaba consigo una bicicleta y una mochila negra en la que contenía libros de estudio y un celular los padres escucharon gritos y acudieron para ver qué sucedía pero los delincuentes ya habían huido de la escena con la mochila del adolescente los vecinos salieron a socorrerlo también llamaron a la policía para dar con los ladrones que ya habían escapado rey distribución bonorino 175 teléfono 42 34 58 hospital privado sabir avenida sarmiento 2795 teléfono 4 26000 en este vídeo vemos cómo la oportunidad hace al ladrón y así fue con estos tres sujetos que caminaban por calle en salón y al 1000 cerca de las seis y media de la tarde del martes 20 el robo no figura en el parte policial y tampoco se sabe si hubo una denuncia posterior del damnificado una cámara particular captó el momento en el que se adueñan del rodado negro que había quedado estacionado frente a un portón eran tres observando el rodado y dos de ellos decidieron correr media cuadra para ponerla en marcha y escapar sindicato de la industria del papel quiroga 75 teléfono 4 32 7 5 2 whatsapp 3 3 2 9 56 43 55 valenciana muebles pellegrini y oliveira cesar teléfono 3 32 9 15 34 47 35 10 pizarrones 5 escritorios 45 pupitres bipersonales 90 sillas escolares 5 armarios 12 mesas de jardín y 50 sillas de jardín llegaron al centro educativo 801 cuya reconstrucción está en su etapa final el intendente estuvo en ese lugar cuando llegó el camión recordamos que el techo de esa institución se voló el día anterior a la jornada electoral del año 2021 y que lleva casi dos años sin funcionar restaurante vía costa avenida 11 de septiembre 35 teléfono 42 27 40 el título principal de nuestro reporte ciudadano de hoy es ratas hoy fue el colmo retiro a mi nieto de la escuela la escuela y cada vez que paso por ahí me entristece este abandono dijo elis que envió imágenes de lo que es hoy uno de los patios de la escuela normal hoy fue el colmo vi que ya andan ratas entre tanta basura y me pregunto si el consejo escolar no ve esto el otro título es nosotros ganamos dos mangos esto reporta carina del barrio los aromos tras haber reclamado por la situación en la que viven con las cloacas tapadas sus fotos han sido publicadas varias veces pero no tiene solución pagamos los impuestos y el muchacho que destapa las cloacas dijo que ellos ganan dos mangos y hacen lo que pueden carina sigue pidiendo ayuda culmina hoy el cronograma de pagos del instituto de previsión social de la provincia con los beneficiarios que posean documentos finalizados en números 4 5 6 7 8 y 9 el pronóstico del tiempo indica cielo nublado durante toda la jornada temperatura máxima pronosticada 19 grados centígrados cerca de las 16 horas durante todo el día prevalecerá el viento moderado del sector sur a 34 kilómetros por hora las farmacias de turno para hoy universal pellegrini mil 45 pierdo minichi avenida sarmiento 390 en pueblo doyle farmacia barceló sarmiento 550 y en gobernador castro farmacia garcía san martín 505 estamos en www.laopinionsemanario.com.ar en nuestro canal de youtube sin galera tv en redes sociales facebook e instagram en nuestra aplicación y atentos a nuestros teléfonos 4 20 100 y 15 47 99 58 www.laopinionario.com.ar en nuestro canal de las campñas flame mortando le matrices estaban en nuestro canal de Zoom al canal deizaña ¿vive un momento de presentación?